¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre a cogerlo! ¡Corre! 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 La vida que cae tu día, su día, para abajo que cae tu día, para abajo que cae tu día. A qué hora, a qué hora, a las dos. A qué hora, a las dos. A las dos. Vale, venga. Una, dos, aquí que nos ponemos. Cerrar los ojos, un rango. Hay que cerrar los ojos. Y descapa, descapa. ¡Ya! ¡Corre, Ray! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Ray! ¡Venga! ¡Corre mucho! ¡Muy bien! ¡Corre, Diego! ¡Venga! ¡Muy bien, Diego! ¡Venga, que toca! Zapatilla por detrás, listras, ni la ves ni la verás, listras. Mirar para arriba que caen judías, mirar para abajo que caen garbanzos. A qué hora, a qué hora, a qué hora, Diego? A las diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡A mirar! ¡Pero, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Corre, Diego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La venuda de la tribuna!